Si estás buscando un nuevo puesto de trabajo o te gustaría prosperar en el que ya tienes, te interesa saber que existen consejos para que puedas utilizar las nuevas tecnologías en pro de conseguir tu objetivo. El sector tecnológico gana cada año mayor peso en el mercado laboral. Sin ir más lejos, solo en el primer semestre de 2022, el número de empleos relacionados con tecnología creció en un 4% según datos de la Seguridad Social, datos que confirman la importancia de tener conocimientos en esta materia y sobre todo de mantener actualizado nuestro perfil. Pero además, un uso adecuado de la tecnología puede ser el espaldarazo definitivo para mejorar nuestra situación laboral y si no, ahí va una serie de consejos. En materia de formación, es importante aprovechar las posibilidades de los cursos existentes en línea para mejorar nuestros conocimientos y nuestras habilidades. Poner a prueba nuestra creatividad nunca está de más si usamos herramientas tecnológicas que no estén directamente relacionadas con nuestro puesto de trabajo. También es aconsejable la asistencia a eventos o exposiciones que nos sirvan para estar a la última de las nuevas tendencias tecnológicas que se mueven en el mercado. Las redes sociales, especialmente las centradas en el mundo laboral, también son una buena herramienta para establecer nuevos contactos profesionales incluso en nuestro propio sector. Y sobre todo, y como recomendación final, está la de mantener siempre una actitud abierta y positiva hacia las nuevas tecnologías para estar siempre preparado para los cambios laborales que, a buen seguro, aún están por venir.